Vamos a conversar con el doctor Juan Sarmiento, coordinador del gobierno regional aquí en la zona de Guaral. Doctor, ustedes han realizado una conferencia de prensa. ¿Puede detallarnos los puntos importantes de esta conferencia? Bueno, lo que estamos anunciando es que el día viernes, es decir, a dos días, vamos a desarrollar una feria informativa respecto a derechos laborales aquí en Guaral y también un seminario relacionado a la misma materia en las instalaciones del Salón Tupac Amaro de la Municipalidad Provincial de Guaral. El propósito es que la ciudadanía en general conozca los derechos laborales y en ese sentido de qué manera el Estado o el gobierno regional a través de la Dirección Regional del Trabajo puede conocer también algunas inquietudes o algunas quejas que ellos puedan formular por violación de sus derechos fundamentales, que en este caso son sus derechos laborales. En ese sentido es que la Dirección Regional del Trabajo, la Gerencia del Desarrollo Social y todo el gobierno regional articulando con los diversos gobiernos locales también, es el que promueve esta feria informativa que se va a desarrollar el viernes desde horas de la mañana y luego en la tarde un seminario especial con ponentes también que conocen la materia y la participación es totalmente libre. ¿Este tipo de seminarios lo van a hacer constantemente, doctor? Bueno, estamos realizando en las diferentes provincias. En esta ocasión ha correspondido a Guaral por una gestión y coordinación que realizamos aquí en la Oficina Nacional, es importante que la ciudadanía, los trabajadores en este caso conozcan estos derechos fundamentales, derechos laborales y si es que en algún centro de labor, sea institución pública o privada, si es que consideran que están siendo violados esos derechos, entonces puedan recurrir al gobierno regional de Lima, que hay una dirección regional de trabajo y también hay una oficina especializada que inspecciona, verifica respecto a estos presuntos actos en los que se puede estar infringiendo algún derecho laboral. Por esa razón es de que promovemos que la ciudadanía conozca estos derechos y de esa manera puede estar bien informada. ¿A base de qué, doctor? ¿De que ha habido de repente un censo, algunos datos que no están andando bien en los derechos laborales aquí en la Oficina Nacional? Bueno, esto en base a que como Estado tenemos la obligación de hacer conocer a la ciudadanía sus derechos, de contribuir en ese sentido y además quiero decirles de que nosotros durante este periodo de gestión que tenemos invirtiendo en obras a nivel de toda nuestra región Lima, hemos sido muy tajantes, muy enfáticos y hemos protegido a los trabajadores y hemos exigido a los empresarios que cumplan con sus obligaciones, en este caso laborales.